hola hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más claro que sí informativo sobre el 2018 y unas novedades que ni te cuento a muy muy bonitas comenzamos con esta novedad y es que p 2018 tiene una alianza nueva con esta empresa llamada con top smash attacks trading card game bueno de qué se trata esta empresa que bueno como puedes ver ahí de fondo en la pantalla de tu computador o de tu laptop o de tu móvil que realizan cartas no realizan cartas y bueno son coleccionables más que nada no entonces como puedes ver ahí están los diseños la verdad es que me hubiesen encantado otro tipo de diseños no sé tipo my club no sé la verdad no sé la verdad pero bueno déjame la caja de comentarios te gustan estos diseños de estas cartas te parecen muy bonitas o no nocturno deja caer en twitter que konami figura como patrocinador del torneo internacional champions cap y de qué se trata este torneo bueno lo vamos a ver este torneo sirve como pretemporada para grandes equipos no como puedes ver de fondo puedes ver china y usa y singapur bueno se va a realizar este torneo como pretemporada para estos equipos que puedes ver ahí de fondo no está en milán el borussia dormund bayern munich barcelona de españa paris saint germain la juventus etcétera 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 entonces esta copa a pesar de que no tiene mucho renombre bueno tiene algo de importancia no hay mucha gente se preguntaba si con la con la alianza entre conami y esta copa vendría el bayern munich pues no pues conami solamente es sponsor de esta marca más no es una una marca licenciada por así decirlo no entonces hay que ver hay que ver igual un comunicado oficial un comunicado súper oficial en el cual llegan si van a venir equipos o va a ser parte de la liga máster no como pretemporada puede ser no sería muy bonito que la agreguen como pretemporada en la liga máster sería muy chévere esta noticia no puede dejarla pasar por alto bueno más que noticia es un aporte a la comunidad aquí está ariel costa romano que deja un par de wallpapers para que tú lo puedas poner como fondo de pantalla en tu playstation 4 si no sabes cómo poner un fondo de pantalla en playstation 4 bueno busca por youtube cómo poner un fondo de pantalla mira qué bonito queda a mí me ha gustado a ti con a mí bueno en este caso producción soccer introduce como embajador de pez a luis suárez el uruguayo pasaría a ser un embajador más de pro evolution soccer mira nada más qué bonita es imagen promocional me encantó además de ser embajador de producción soccer luis suárez sería la portada en europa en la portada oficial y única de 2018 allá en europa muy bien por luis suárez además también en japón tendrán su propia portada como puedes ver ahí para playstation 3 playstation 4 muy bonita portada la verdad es que me encantó sería muy chévere si se la pudiera conseguir la verdad pero bueno ya veremos en un futuro si la conseguimos o no a ya veremos y viene lo pepa acá lo pepa significa ya en españa lo tocho lo pepa es esta edición legendaria de producción soccer 2018 no como puedes ver aquí puedes preordenarla tanto de manera digital como de manera física ya les explico cuál es la diferencia entre las dos de manera digital puedes tener aquí una leyenda de pez que es un agente de my club puedes tener mil my club comes muy bien ahí tienes el steelbook como puedes ver al lado izquierdo te va a venir un usb de pro evolution soccer muy chévere la verdad te va a venir o usain bolt y además vienen también un poco de agentes que bueno son promociones que ya venían en otras ediciones de production soccer muy bien cuál es la diferencia con la edición física de legendaria también no cuál es la diferencia que la edición física si tú la pre ordenas te va a venir algo como esto mira un poquito más gordito mamá más chévere más bonito no y además aparte de todas las promociones está desde la gente no va a venir aquí puedes verlo no pues va a venir un agente de barcelona va a venir maradona icónico como puedes ver aquí en la estrellita no venir maradona icónico que eso lo voy a decir en un momento de que se trata con una media de 83 va a venir un usb obviamente también van a venir estas tops card que hablaba al principio del vídeo que son muy chéveres son muy bonitas bueno no tan bonitas para venir el steelbook va a venir digamos una maletita no estas que usan los deportistas suelen usar los deportistas una maletita muy muy chévere va a venir la caja en donde va a venir el juego va a venir una carta de colección y una pegatina un sticker lo que sería para pegar en tu que sería en tu palanca en tu mando en tu móvil en tu carro no lo sé la verdad además también en mil my club coins también viene un agente de barcelona borussia Dortmund y liverpool secreto o sea puede ser cualquiera de ellos también viene un agente de la champions league y también viene el agente de usain Bolt para que comience a usarlo desde el principio muy bien aquí recalcar algo importantísimo sobre maradona recordemos que konami lanzó a este maradona promocional en uno de sus vídeos pero de repente pum sale este maradona icónico es lo que yo decía hace un momento maradona de 1982 1984 el que vimos en las promociones de konami al principio es en maradona de 1986 me parece entonces como puedes ver aquí en maradona rejuvenecido por unos dos o cuatro años no lo sé la verdad pero es muy distinto al maradona del 86 como puedes ver ahí muy bien con a mí muy bien tendremos algunas versiones de maradona me parece interesante eso de ahí muy bien con a mí y bueno para despedirnos con noticias de fifa el usuario fifa all stars deja caer en twitter que la empresa mb solutions que realiza las fotografías de los jugadores de fifa 18 suman nuevas galerías de brasil para la serie a tres equipaciones de la serie b también y red bull de brasil que es la cuarta división de la división de de brasil bueno qué quiere decir esto que posiblemente vengan más equipos de brasil a fifa 18 recordemos que no si no me loco flamengo y corinthians si no estoy equivocado tienen exclusividad con konami entonces no se hagan ilusiones chicos no lo digo de mala onda la verdad pero no va a venir la liga brasileña licenciada porque digo esto también porque se corrió esta imagen por las redes sociales en donde se dice que alex hunter va a estar por estas ligas no hay puedes ver a la brasileña la premier league pues ver a bayern munich atlético de madrid a los galaxy de los ángeles etcétera etcétera bueno voy a explicar esta imagen alex hunter no va a jugar en las ligas que ves ahí o sea van a jugar quizás un partido de pretemporada contra esos equipos y ves la bandera de brasil porque porque va a jugar un partido amistoso o un partido creo que de una copa mundial entre inglaterra del cual es proveniente alex hunter y el equipo de brasil más no va a jugar en la liga brasileña así que todas esas ilusiones se nos vienen abajo no podremos usar a alex hunter para jugar en la liga brasileña ni mucho menos tampoco podrá jugar en la bundesliga ni en la liga española ni nada ni nada solamente se va a desenvolver otra vez en la premier league y va a jugar partidos de pretemporada y amistosos contra esos equipos que ves de fondo la verdad es que esta noticia me parece digamos lamentable porque no tiene novedad alguna no es un partido más de pretemporada qué quieres que te diga o sea y no va a seguir otra vez en la premier league qué quieres que te diga no es nada novedoso y bueno aquí está de leali que bueno tiene ahí una foto en twitter en donde sale diciendo que va a hacer una promoción para fifa y bueno sin nada más que decir me despido espero te haya gustado el vídeo suscríbete si no lo estás dale like dale like dale like nos vemos en un futuro vídeo saludos y